El arte es una actividad en la que las personas recrean un aspecto de la realidad o sentimiento valiéndose de la materia, imagen o sonido, como la música, el baile o la pintura. Esta última fue por la que optó Robinson, un joven que visitó el municipio para mostrar su talento. Yo soy una persona apasionada al arte, me gusta mucho el arte, me gusta el arte en todas sus expresiones. Una de esas expresiones es la caricatura, el arte es creación, crear desde su adentro, desde su sentimiento, expresar lo que tú sientes y las personas que puedan apreciar eso que estás haciendo, transmita ese sentir que yo pude plasmar a él. Para mí eso es el arte. Aunque a Robinson le apasiona todo tipo de arte, desde pequeño ha dado a conocer este talento y con mucho esfuerzo y dedicación ha salido adelante. Con colores, tizas y marcadores ha logrado plasmar y transformar su vida y la de aquellos modelos espontáneos que dibuja día a día. En este pueblo hay gente con mucho talento que se también puede potencializar, entonces me gustaría también motivar a las personas que son del pueblo y que son artísticas, que les gustan cosas, también a que se peliculen con ese tema, que la verdad que es un tema muy interesante. Muchas expresiones del arte mueven a este soñador muy liberal en su forma de actuar y expresarse, por cierto, que además del dibujo a través del realismo, la escultura y el tatuaje también expresa su talento.